Todos los años hacemos este tipo de simulacros en la localidad. El 23 de noviembre de todos los años se conmemora el Día de la Protección Civil a nivel nacional y bueno, nosotros tenemos una serie de programas de prevención que hacemos con las fábricas, con las escuelas y bueno, para esta fecha es que hacemos el simulacro donde involucramos a una planta y a un lugar a un establecimiento público. En este caso, la Cristalería de San Carlos y la Escuela Mariano Moreno, que en los dos casos aplican sus protocolos de evacuación por separado, pero coordinado y en forma simultánea. ¿Ostan ustedes cuáles son las instituciones o las fábricas? Sí, nosotros lo que hacemos es que trabajamos sobre las hipótesis de riesgo de la localidad y en función de eso hacemos un trabajo en principio preventivo y después en forma activa en caso de un siniestro. Muchas gracias. No, por favor. No estamos a seguir trabajando. Obviamente el simulacro tiene que obrar en tiempo real. Es por eso que obviamente hay un clima de preocupación en algún lugar, pero también de tranquilidad porque todos están anoticiados de la situación. Vemos a los trabajadores de Cristalería que ya salieron de la propia fábrica y así en base a esa historia de salir de la propia fábrica están frente al edificio precisamente de la escuela. Estamos, hablamos dos palabritas con ustedes como docentes, ¿cómo les va? Un gusto, muy buenos días. Estamos en directo para la radio. Simulacro muy necesario para saber normas de evacuación. Sí, buenos días, Freddy. ¿Cómo le va? Sí, se trabajó con la cristalería. Nos llamaron como grupo que estábamos visitando la fábrica y entonces ahora se realiza la evacuación del grupo y de los empleados. Así mismo se trabaja conjuntamente con la escuela, donde se va a dar la orden y va a ser evacuada la escuela por algún peligro o alguna ocasión de algún siniestro. De esa manera, ante alguna contingencia, esperemos que jamás ocurra, se saben cuáles son las normas más adecuadas para salir rápidamente. Sí, sí, ya se saben las aulas, los niños, por ejemplo, de las aulas del frente salen por la puerta del frente, las aulas, los niños del aula que están detrás salen por el portón del costado y todos tienen que ir a un punto convergente que es la capilla San José.